¡Hey! ¿Qué tal aguiluchos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aguila CalvaFail y espero que todo se encuentre muy bien. Mira el día de hoy vamos a ver 12 recompensas que hay ahora en Fortnite, ya sean ocultas o gratis. Vamos a poder recibir experiencia para subir más rápido de nivel y obtener recompensas como camuflaje, mochila, pico y más. Así que te recomiendo ver el video hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Pero antes de ir a ello te agradecería que apoyes mi código de creador Aguila CalvaFail en la tienda de objetos de Fortnite. Mira que últimamente ha disminuido la cantidad de apoyo al código y eso me tiene un poco deprimido, pero... ¡Nah! Mentira, aquí siempre andamos es felices y contentos. Bueno, la primera recompensa que vamos a poder obtener es mediante el concierto que va a dar J Balvin a través de la fiesta magistral. Y es que para ello debes de comprar en la tienda de objetos de Fortnite la skin Soldado Fiestero. Recuerda apoyar el código AguilaCalvaFail. De hecho, por aquí podemos leer que dice... La verdad es que no es una recompensa totalmente gratis porque deben de comprar la skin Soldado Fiestero. Pero para los que la hayan comprado o la van a comprar deben asistir a este concierto de J Balvin y van a recibir totalmente gratis el siguiente estilo. Ahora vamos con dos desafíos ocultos que nos van a ayudar a subir de nivel muy rápido. Para este desafío debemos ir a la ubicación de pantano pegajoso en la coordenada C6-C7. Mientras vamos cayendo vemos en este edificio que en la azotea tiene un bidón de slur o un barril de slur. Y justo en ese mismo edificio pero en la parte baja vamos a ingresar por esta puerta y están estos dos tanques de slur. Debemos ingresar en los dos de esta forma. Vemos como se limpian de la contaminación del Fortnite Mares y al completar los dos recibimos un total de 10.000 puntos de experiencia. Pero esto no es todo porque hay un segundo desafío. Y es que si nos salimos del tanque vemos este pequeño gnomo que al acercarnos nos va a dar 10.000 puntos de experiencia. De esta forma completamos dos desafíos ocultos llamados tanques de limpieza y escapar ambos en pantano pegajoso. Más recompensas porque esta semana se han activado los desafíos de Fortnite Mares 2020 llamados pesadilla descerebrada. Justo ahorita hay tres desafíos activos que son convertirse en sombra, desplázate 100 metros en una escoba de bruja y come caramelos. Al completar estos tres desafíos vamos a recibir recompensas. El primero a mi como que se me ha bugueado porque solo cuando inicié sesión después de la actualización 14.40 me ha completado el desafío. Y recibí como recompensa, allí la podemos ver bugueada, 40.000 puntos de experiencia y el emoticono de Bobo Observa. Pero convertirse en sombra para este primer desafío es realmente fácil. Porque todo lo que necesitas hacer es ser eliminado en una partida. Cada vez que te eliminen en una partida o en una ronda del Battle Royale te vas a convertir en sombra. Flotas por el aire y reapareces, así puedes aterrizar de nuevo en el mapa como una especie de fantasma. Lo vamos a hacer un total de tres veces y de esta forma recibes el emoticono Bobo Observa y los 40.000 puntos de experiencia. Ahora el segundo desafío dice desplázate 100 metros en una escoba de bruja. Estas las podemos encontrar en diferentes zonas del mapa. Aquí te dejo una imagen en la que se encuentran estas casas de bruja. Solo debemos caer en una de ellas, interactuamos con el barril donde se encuentra, agarramos la escoba y debemos utilizarla. Así como utilizamos el poder de Sidesurf, pero ahora utilizando una escoba. Recorre 100 metros con ella y de esta forma vas a recibir 40.000 puntos de experiencia más. Y el tercer y último desafío que se encuentra habilitado ahorita sería comer caramelos. Un total de 25 caramelos podemos encontrarlos en las casas de brujas que les mostré anteriormente o en casas de ciudades con nombre. Para ello vamos a ver una especie de canasta o cubo en el suelo o sobre las mesas que dentro llevan caramelos. Las rompemos y de esta forma cogemos los caramelos para comérnoslos. Son un total de 25. Aquí voy a dejar una imagen rápidamente donde los puedes encontrar. De hecho hay un montón de tipos de estos caramelos o de dulces que podemos conseguir. Hay tipo pimienta, gota de salto, maíz dulce, frijol de jalea y caramelo térmico que de verdad este caramelo es una molestia. Completando este desafío vamos a recibir como recompensa el camuflaje sombra de miras. Y esto no es todo porque aún quedan 6 desafíos que se van a ir desbloqueando en el transcurso de esta semana. Así que suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el video de cómo completarlo. Ya que vamos a seguir obteniendo experiencia y recompensa de emoticono, mochila y hasta un pico. Si este pico que vemos aquí lo vamos a poder conseguir totalmente gratis. Completando los desafíos que restan de este Fortnite Mare 2020 o pesadilla de cerebrada. Así que ya saben, atentos al canal para saber cómo completar estos desafíos. Y no solo ese, porque podemos reclamar el camuflaje o envoltura WAP de Fortnite Mare 2020. Para este debes conseguir un código de 20 dígitos que tendrás que canjear por Epic Games para poder recibir el camuflaje. Los códigos los consigues entrando en los mapas en el modo de juego creativo. Voy a hacer un video de cómo conseguirlos y de cómo canjearlo para recibir el camuflaje que es totalmente gratis. Por ello les dije, atentos al canal y suscríbanse activando la campana de notificaciones. Ya que este código se puede canjear desde el 24 de octubre hasta el 27 de octubre. Así que es una recompensa con tiempo limitado. Yo he conseguido ya tres códigos, falta solo uno para poder reclamar la recompensa. Así que activos a ese video. No olviden dar like a este que estás viendo ahorita. Y comentar que te ha parecido. Gracias por apoyarme un día más Aguilucho. Nos vemos en una próxima. Chao.